El ministro de gobierno, Patricio Pazmiño, señaló ante la Asamblea Nacional que la situación actual de las cárceles del país no se trata de una simple riña entre bandas. Dijo que se trata del crimen organizado con contactos internacionales para el control de sus mercados ilegales. Mientras, el comandante de la policía cuestionó que desde el 2014 no hay sanción para quienes inician amotinamientos. Las autoridades comparecen ante el pleno de la Asamblea para dar a conocer las acciones contra la violencia en el interior de los centros penitenciarios. En más de 75 amotinamientos que hemos vivido en los últimos, desde el año 2014, no hay sanciones para ninguno de los PPL que han actuado, a pesar de haber identificado, a pesar de haber empregado. El 26 de enero del 2021 nosotros detectamos el ingreso de una bazuca. ¿Qué intentaban hacer con esa bazuca? ¿Eso pudo haber evitado o evitó en tiempo lo que al final sucedió en febrero?